La Fundación Cultural Entre Líneas El día de hoy tenemos el gusto de presentarles la conferencia titulada El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan, cuarta parte Esta exposición estará a cargo de Carlos Mario González Él es miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas Director de la Escuela de Pensamiento Maestros de la Sospecha Y profesor de la Universidad Nacional de Colombia Les queremos agradecer a la Biblioteca Pública Piloto A IntiSalud A Ailibros.com Y a la librería Al Pie de la Letra Esperamos que disfruten de esta conferencia Muchas gracias Un cordial saludo Vamos a retomar el camino que hemos traído con respecto a aquel libro Del cual aún no digo todavía su título Pese a que sé que algunas personas ya han ido hilando datos De lo que he expuesto en las tres sesiones anteriores Y han inferido cuál es el texto Pero realmente eso es secundario Como secundario es el hecho de haber concebido que en una sola presentación Yo podría ofrecer elementos tomados del texto y elaborados en una reflexión por mi parte Porque definitivamente es un texto tan rico Y es tal la profundidad y tal la gama de aspectos que examina este texto Que tomando yo solo uno de los temas de él El tema de la relación amor-arte Pues llevo ya con esta cuatro sesiones Y es probable que esto derive a una labor que implique unas cinco o seis sesiones Siete tal vez Pero yo creo que eso no debe preocuparnos Lo que debe suscitar nuestro interés es la posibilidad de reflexión que nos depara este texto Y que precisamente al permitir que se haga un ciclo sobre el amor y el arte Pues nos permita hacia el final cuando yo declare su nombre Tener todavía unas mejores garantías Para invitarles a ustedes a que hagan la lectura de él O si ya la han hecho para que lo retomen nuevamente Bueno, voy a trabajar a partir de lo que había dejado en la sesión número tres De este pequeño ciclo sobre el amor y el arte Y para hacer ese empalme Debo decirles que el camino que hemos traído Pues nos permitió inicialmente hacer una indagación sobre el amor Otra sobre el arte Tratar de caracterizar el amor a una persona Tratar de caracterizar en qué consiste la obra de arte Pero desde hace dos sesiones Esos caminos convergieron Y el amor apareció resaltando como un asunto Que podía encontrar como objetos de él No solamente a las personas de carne y hueso Sino también a los libros Por ende, he venido tratando ya De pensar el amor en la doble vertiente de su expresión El amor que tenemos por un ser humano El amor que tenemos por los libros Y en la sesión última Yo había dejado exactamente en este punto Que lo voy a evocar para poder entonces Empezar lo que tengo planeado para hoy Estaba yo señalando que el amor es un acontecimiento Y la palabra acontecimiento tiene aquí todo su peso Un acontecimiento no es un suceso cualquiera Un acontecimiento es algo Que entra en la cadena de una vida o de una historia Y hace un quiebre en ella Un acontecimiento es lo que permite una ruptura Un acontecimiento es lo que no propicia Que las cosas sigan como eran Por eso el amor que es muy escaso En su aparición lo es Porque si uno lo asocia al acontecimiento Y no meramente al gusto No es fácil encontrar seres o libros Que encarnen esa facultad De desatar en tanto acontecimiento Un quiebre del derrotero vital por el que uno venía transitando Estaba entonces en esa consideración Y trataba de formular Dado que el amor aparece ya como El punto desde el cual vamos A encuadrar la relación con las personas Por un lado y la relación con las obras de arte Por el otro Estaba yo diciendo que ese amor Es un acontecimiento que al afectar a la persona Suscita en ella En el enamorado La aparición Esto es la pasión amorosa De una fuerza tal que es Y recuerdo que estaba poniendo ese ejemplo Como la invasión que una potencia imperialista Lleva a cabo sobre un pequeño e indefenso país Que no tiene como contrarrestar Las arrasadoras fuerzas del invasor En ese símil De una gran potencia que invade un indefenso país Yo quiero situar también La fuerza invasora del amor Sobre la subjetividad de uno Y porque la subjetividad Que ha en cierta manera abierto puertas A esa invasión Al mismo tiempo Le cuesta mucho poder oponerse a ella Bien, estábamos en ese punto Y quiero hacer una lectura De un pasaje del texto Que estoy reflexionando Que me permita cerrar esa formulación Para poder entrar En lo que hoy quiero desarrollar Dice así De todas las maneras De producirse el amor Y de todos los agentes De diseminación De ese mal sagrado Uno de los más eficaces Es ese gran torbellino De agitación Que nos arrastra En ciertas ocasiones La suerte está echada Y el ser que por entonces Goza de nuestra simpatía Se convertirá en el ser amado Y esa condición se realiza Cuando al echarle de menos En nosotros sentimos No ya el deseo de buscar Los placeres que su trato Nos proporciona Sino la necesidad ansiosa Que tiene por objeto El ser mismo Una insensata y dolorosa Necesidad de poseer A esa persona Ese es un fragmento Del escritor Que estoy examinando En la obra Que trato de presentarles Críticamente a ustedes Muy bien Por otro lado ¿Cuál es un rasgo más Que caracteriza Al enamorado Al enamorado De otro ser humano O de la obra de arte? Un rasgo distintivo De ese enamoramiento Profundo y sincero Por otro Es La lectura Atentísima De los signos Del amado Y de los del mundo Que entran en relación Con este El amor Sea por las personas Sea por los libros Activa en nosotros Agusa en nosotros Una mirada Que trata De recoger Como lectura Todos los signos Que emite Esa obra O esa persona El amante En ese sentido Todo verdadero amante Es un Aplicado Intérprete Que intenta Aprender Quien es su amado O que es lo que puede Significar de su amado Y en el mismo movimiento Que intenta entender Quien es el amado El Intenta Aprender Quien es el mismo Por eso el amor Es una especie De circuito En la medida En que descifro Lo amado El libro O la persona Eso también Habla de mí Y me permite Un desciframiento Propio La labor Interpretativa Sin embargo En el caso Del amor A los seres De carne y hueso Puede perder Los límites Y precipitarse A esa versión Dramática De la indagación De la pesquisa Que son los celos Unos celos Que en tanto Desatan Una labor Que vía La interpretación Intenta Rastrear Una verdad Oculta Por lo menos Eso es el supuesto Que tiene el amante Puede precisamente Desdibujar La imagen Del amante Mismo Y en no pocos casos Introducir La violentación Moral Psíquica Y en ocasiones Física Del amado Esto es El camino De la interpretación Cuando se desliza Hacia Los celos Cuando el amor Se Apoya En la fuerza De ese sentimiento En esa Condición De sospecha Que se cierne Sobre el amado Y mantiene La línea De una investigación De una indagación Consecuente Esos celos Esa especie De deslizamiento Del amor A esa versión Suya Eso lo voy a examinar Ahora Que son los celos Pueden llegar A producir La catástrofe No solamente Del sentimiento Y de la relación Sino de la subjetividad Misma Por eso El tema De los celos Es un tema Fundamental Porque si hay Un espacio Donde El amante Es un intérprete Por excelencia Todo amante De verdad Siempre Es un intérprete Pero Si hay un momento En donde El amante Despliega Una vocación Impenitente De intérprete Es precisamente Cuando el amor Traspasa Esa frontera Próxima A él Que se llama Los celos Vamos entonces A detenernos A hacer una Indagación Sobre los celos Porque los celos Son un espacio De la interpretación Y este libro Que yo estoy comentando Es un libro En el que Es muy importante La temática De los celos Entonces yo voy a tratar De hacer una presentación Pero al mismo tiempo Como siempre He venido haciendo Que no sea simplemente Una reseña Sino Que yo pueda A partir De ese libro Desarrollar Algunas reflexiones Si es que quiero cumplir Con aquello Que tanto defiendo De que finalmente La obra de arte Es lo que nos da Que pensar Entonces voy A cerrar El capítulo Que traía Para abrir uno Que voy a titular Los celos Que estará Referenciado Pues en Este libro Pero con el cual Puedo Desarrollar Aspectos Que me parecen Muy importantes Cuando quiero Transmitirles El amor Que yo tengo Por este libro Retomemos Un asunto Que ya hemos Conversado Pero lo podemos Decir con otras Palabras Que es el enamoramiento No, pero antes Permítanme decir Una cosa Ya que Voy a cometer Esta temática De los celos Yo creo que es De los asuntos Más mal pensados Que tenemos En la sociedad Es un asunto Muy agobiante Hay muchas razones Sociales Culturales Etcétera Que están suscitando La emergencia De unos celos Que alcanzan Formas fatídicas Terribles Desastrosas Pero hay una respuesta A la pregunta Que son los celos Que es de una simpleza Pasmosa Por ejemplo Decir que los celos Son inseguridad O decir que los celos Son simplemente La actitud De amo Dominante Eso me parece Que Que no da Con el meollo De la cuestión Porque es que El tema de la inseguridad Es un efecto De la posición celosa Y no una causa De los celos Como la actitud Dominante Es una respuesta Y no El problema Es una forma De responder Al problema Pero no es Una forma De Entender Las causas Que suscitan Ese problema Por eso Yo quiero Descartar Esas dos Explicaciones Que tan simplistamente En mi opinión Se suelen Aducir Porque Se dice Incluso Con una cierta Vanidad Los celos Son un problema De inseguridad Los celos No son sino Mecanismos De dominación Que tiene alguien Sobre otro Y es cierto Que en los celos Está la inseguridad Y es cierto Que los celos Tienen una tendencia A plantearse Como forma De dominación De otro Pero eso No es lo que explica El mecanismo De los celos Esas son consecuencias De los celos Esos son efectos Más bien Derivados De los celos Por ende Yo los descarto Y más bien Tras mi análisis Se podrá ver Porque esa forma De la inseguridad Asalta A todo celoso Fuere cual fuere La persona Y por otro lado Que hay una actitud En el celoso Que arriesga siempre Con posicionarse En el lugar De la dominación Bueno Hay una tercera Forma de abordar Los celos Que también Me parece lamentable Y es la de Suponer Que es un ejercicio De la voluntad De los individuos No ser celosos Entonces Pensar Que se puede amar A alguien Y yo estoy Exento De incurrir En ese Sentimiento triste Que son los celos Y entonces Se postula Casi como un ideal Como si ese ideal Respondiese únicamente A la voluntad De la persona De tal forma Que lo que se niega Es entender Por qué El infierno Los celos Puede arrasar Con personas Que pueden tener Muchas virtudes En otros dominios Y sin embargo Incurrir Súbitamente En actitudes En las cuales Ni él se reconoce Ni los demás Los reconocen Entonces voy a tratar También En mi planteamiento De mostrar Que es una cosa Absolutamente superficial Suponer Que los celos Que lo que pasa Es que mira Yo soy un amante Que no soy celoso Que eso es Absurdo Porque Los celos Están amarrados Directamente Al tema Del amor Segundo Que los celos Son inseguridad Como si yo fuese Un hombre muy seguro De mí mismo Y entonces Cuando entro En una dinámica amorosa Esa seguridad mía Sería entonces Lo que me exoneraría De ser celoso Y tercero Que lo que pasa Es que Yo En la medida En que tengo Una Concepción De la vida Caracterizada Por el respeto La equidad Etcétera En los vínculos Entonces ya eso Estaría Curándome De incurrir En Un arrebato Celoso Por ejemplo En actitudes De dominación Esas cosas No dependen De la voluntad De la persona Lo cual No quiere decir Y de una vez Lo anticipo Que yo esté señalando Que esas cosas Sean Aceptables Por ejemplo Las formas de dominación Como respuesta Al sentimiento De los celos O que yo Considere Que la inseguridad Es algo Que Pues Inevitablemente Habría que aceptarlo O Que un amor No podría garantizar Un trato Respetuoso Donde la presencia De los celos No se volviese El de sangre Paulatino Y fatal De ese amor Estas tres cosas Lo que plantean Es la necesidad De construir Una ética De los celos Pero una ética Que responde Efectivamente A las posibilidades De la subjetividad Humana Y una ética Que tiene unos requisitos Que van más allá De la simple voluntad Yo espero Hacia el final De este acápice Sobre los celos Poder referirme A ese tema De cuál es la posición Que Frente a los celos Éticamente En mi opinión Debería Promoverse En Los sujetos Bien Entonces Ahora Voy al tema Otra vez De los celos Pero volviendo A la fuente Promotora de ellos Que es El enamoramiento El enamoramiento Y aquí Acojo Una expresión ajena De Gilles Deleuze Es la Individualización Del ser amado A partir De los signos Que emite En el mundo Hay un conjunto De seres Este acá Que de pronto Refulgen Los signos De un ser En particular Y esos signos Son captados Por mí Y de allí Emerge Un sentimiento De atracción Que puede alcanzar Muy rápidamente El estado De fascinación Esos signos Que emite El ser amado No solamente En el momento De conocerlo Sino en el trámite De la relación Reclaman Del amante Una actitud Caracterizada Por intentar Hacer un aprendizaje Del ser Del otro Ese ser Que encarna El otro Yo he dicho En otras oportunidades Pero nunca sobra Repetirlo Que yo no entiendo El ser Como una esencia Sino el ser Es el conjunto De posibilidades Y de realizaciones Que uno contiene Y que están Explicadas En el derrotero En el trasiego De su vida De la vida De cada uno Y que lo posicionan A uno En un presente Donde uno Tiene realizaciones Alcanzadas En esas realizaciones Intégrese También los fracasos Y tiene Unas posibilidades Abiertas En espera De su materialización Eso es lo que hace Al ser Y a la riqueza Del ser Del ser humano No es una esencia Por eso el ser Implica Una paradoja Y es que Es un juego De posibilidades Para el sujeto Pero también Esas posibilidades Deben encontrar En el sujeto La fuerza De su Realización Entonces Vuelvo a la imagen Del ser Que de pronto Nos fascina Con el cual Instauramos Un vínculo Y que es Un emisor De signos Es un emisor De signos Que nos Convocan Al aprendizaje De ese ser Es casi Como aquella Pregunta Simple y Limitada ¿Quién sos? Solo que Ese ¿Quién sos? No se Responde Con la imagen Del otro O con las conductas Inmediatas Del otro El ser del otro No tiene Sino un camino De acceso Es el lenguaje O los lenguajes Entonces Esa experiencia Primera De unos signos Fulgurantes Que lo atrapan A uno Y lo ponen En posición De intérprete Se tiene Que caracterizar Disculpen Que Estos aparatos Nunca se acuerda A uno Digo Que Esos signos Emitidos Por el Por el ser Que a uno Lo ha cautivado Son signos Que se ofrecen A la interpretación A efecto De poder Esclarecer Quien es el otro Es decir Cuál es la constitución Que el otro En tanto ser Ofrece Ahora Hay algo Que de entrada Para todo amante Es ya una prueba De fuego Y es que El ser del amado Se forjó Sin el amante El ser del amado Se constituyó Se hizo En una historia Fundamentalmente Construida Al margen Del amante Es decir Uno llega A un ser Que lo cautiva Que tiene su historia Que tiene su derrotero Que tiene sus marcas Sus huellas Sus incidencias Sus determinaciones Donde uno No jugó un papel Y por eso Ese ser Es doblemente Enigmático Porque de un lado Uno no lo conoce Pero de otro lado Uno quiere saber Cómo se hizo Allí Donde yo no estuve Eso no tiene que ver Con ningún anhelo De posesión Tiene que ver Con una sed De saber Que me parece Que está siempre presente En la experiencia Amorosa Leo De mi escritor Una frase Dice Solo se ama Aquello En lo que se busca Algo inaccesible Solo se ama Lo que no se tiene Vuelvo Solo se ama Aquello En lo que se busca Algo inaccesible Solo se ama Lo que no se tiene Ahí en esa frase De este escritor Está contenido Lo que Vengo Vengo diciendo El ser Que nos cautiva Se nos ofrece Como un pozo Del cual Emergen Signos Que nos convocan A la interpretación Para tratar De acceder A un mínimo Saber De quien es Él Cuando un ser Está descifrado Cuando ya de un ser Podemos decir Sé quien sos Ya no hay enigma Ya no hay amor En una de las sesiones Anteriores Yo decía Que el amor Se sostiene siempre Donde hay sombras No las sombras Del engaño Sino las sombras De lo inasible Del ser del otro Que el amor Siempre Está acompañado De lo que Se nos oculta Amamos Lo que se revela Pero que es también Una insinuación De lo que aún No logramos Develar Es como Las grandes Obras de arte Las grandes Obras de arte Permitan Que lo repita Es eso Que uno cierra Es la cuarta Vez que he leído Ese texto Lo cierro Sé que me ha reportado Nuevos elementos De entendimiento De goce Y sin embargo Cuando cierro La contraportada Del libro Sé Que hay muchas cosas Que aún quedan En el tintero Y que O por la perspectiva Actual O las circunstancias Actuales No he logrado Descifrar plenamente Entonces En ese Mundo Que no es Uno Y que además No es solamente Del pasado Sino que Debe ser Del presente Y no es que debe Porque uno lo considera Sino porque inevitablemente Los seres humanos Nos hacemos De formas muy particulares Y nadie puede Pretender Poseer el conjunto De determinaciones Que pesan Sobre otro De ahí De ese mundo Que se pone Al margen De uno Que existió Existe Y existirá Más allá De uno Un margen Que De un lado Es enigmático Para uno Y por eso Uno también Quiere ir A descifrarlo Quién sos A partir de Qué es lo que te ha hecho Pero también Quién sos allí Donde no Dependes de mí Donde la construcción De tu vida Es una construcción Que se hace En un tejido Que no necesariamente Me encuentra Me encuentra Presente Es ahí Precisamente En ese carácter Inasible Y enigmático En ese carácter Otro Del amante Del amado Perdón En donde Aparecen En donde aparecen Los celos Como una Expresión Manifiesta O potencial Del amor Porque es ese Mundo Desconocido Y ese mundo Otro Que hace El amado Sin mí El que puede Indicar Vías Por las Cuales Ese amante Vaya Más allá De la compañía Conmigo Vaya Más allá De lo que yo anhelo Y es de Mantener su compañía Por eso Todo amor Que se despliegue En el ejercicio De la libertad De los amantes Siempre tiene que contar Con un margen De incertidumbre Y de aventura Con respecto A las consecuencias De vidas Que finalmente se despliegan También En el ejercicio Propio De su respectiva Libertad Entonces Ahí En eso Que no logramos Entender Ni significar En eso Que no se nos ofrece De forma diáfana Es donde Pueden aparecer Los celos Como esa expresión Manifiesta O potencial Del amor Cuando yo digo Manifiesta O potencial Es que uno Puede estar amando A alguien Sin sentir celos Pero eso No quiere decir Que potencialmente No los pueda sentir Cuando algunas circunstancias Pongan en el tapete Un tipo de situación Distinta A la que Estamos viviendo Cuando Se habla Del amor Y de los celos Se habla De una correlación Solamente Se constata Que hay amor Donde Se puede sentir Sentir celos Por ese ser Y si se siente Celos Es porque Hay amor Es que Es como Una moneda Que tuviera dos caras Una cara Que nos gusta Mucho Que es el amor Con sus formas Plácidas Dichosas Pero la otra cara De la moneda Son los celos Que conciernen Con la angustia La posibilidad De la pérdida Etc Eso no lo escoge Uno Yo voy a mostrar Más adelante Una diferencia Por ejemplo Los celos Con la envidia O con la condición De propietario Los celos Solamente Se articulan En el amor Y los celos Son una fuerza Denotadora Del amor Puede que De un amante Que no haya Hecho las virtudes Para ser amado Pero el hecho De que aparezcan Los celos Que repito Tenemos que diferenciar Del sentimiento De esta es mía O de O de la envidia Pero de eso Hablaré Donde aparecen Los celos Es porque hay amor Y donde hay amor Hay celos Actuales O potenciales Y es una cosa Muy sencilla Ese vínculo Es indefectible Porque Si alguien Es De verdad Significativo Para mí En la forma En que capitaliza Las mejores Expresiones De mi deseo Si alguien Se constituye En un referente Fundamental Si alguien Como decía Sartre Es el gran Testigo De mí Si desde ese Alguien Vienen Los reconocimientos Que más me afirman En la vida Es por decir lo menos Tonto Suponer Que la posibilidad De perder A ese Alguien Lo dejaría Uno Ecuánime Tranquilo Y sereno Por eso Quienes dicen No Pues lo que pasa Es que Yo no soy celoso Deberían agregar No soy celoso Porque no amo Porque cuando se ama Se está siempre En la posibilidad De poner en acción Los celos Repito Eso no quiere decir Que las formas En que se suele Responder A la emergencia De los celos Sean todas Válidas Por eso es que Es tan necesario Pensar Finalmente Para un sentimiento Indefectible Que acompaña Al amor Cuáles son Las éticas Que están Al alcance De los sujetos Para que los celos No se vuelvan El desastre Del mismo amor De la relación Y de la pareja Entonces Hay un vínculo Inextricable Entre amor Y celos Si es que Diferencio Pues nitidamente Celos De envidias Y celos De actitudes De propietario Los celos Son angustiantes Porque ponen en crisis La identidad Del amante Y la ponen en crisis Porque alguien Que es referencia Decisiva suya Se le escapa Y porque la presencia De un rival Que antagoniza Con él Arrebata algo Que él define Como fundamental Es angustiante Esa angustia No hay por qué Ocultarla Pero esa angustia Que representan Los celos No se le puede Legitimar Cualquier forma De proceder Cualquier forma De responder Leo De mi autor A esta cita Esto es de San Agustín San Agustín En las confesiones Dice Yo he visto Con mis Propios ojos Y bien visto A un pequeñito Preso de los celos No hablaba Y ya contemplaba Con feroz mirada A su hermanito Gemelo Quien era Amamantado Tras él Esa es una imagen Muy bella Que la Han puesto en consideración Muchos pensadores Porque es una imagen Muy precisa De lo que son los celos Son dos Dos niños De brazos Gemelos El uno Ha sido amamantado Y luego la madre Procede a amamantar Al otro Este que está Satisfecho Mira con ojos Feroces A su hermano A su hermanito Allí donde El hermanito Está siendo Objeto Del goce Deparado Por la madre En esa mirada Feroz Que dice San Agustín Está el testimonio De la presencia De los celos De la rivalidad Con el tercero En función Del objeto Privilegiado Eso no es un problema De satisfacciones No es un problema Yo ya me amamanté Dale Que yo soy democrático Y puedes Proceder a amamantarte Tú No Eso es que El objeto Amado En este caso La madre Deparagoce A otro Y ahí se activan Los celos Dicho esto Podemos proceder A iniciar Una La respuesta A una pregunta Que se impone En buena lógica En el Del curso De esta exposición Y es Que son los celos En que Consisten Los celos Ya dije Los celos Son la otra Cara De la moneda Donde está El amor Que son los celos La imagen De alguien Celoso Vos Yo Un tercero Que conozcamos Lo que Fenomenológicamente Resalta De inmediato Es que Los celos Embargan A esa persona Y la Entregan A una Extenuante Labor Interpretativa Volcada Sobre el amado Los celos Es como si Se disparara La interpretación Y entonces El amante Se entrega De forma Denodada Hasta la Extenuación En interpretar Al amado Y que interpreten Al amado Que interpreten Al amado Interpreta Sus conductas Interpreta Sus palabras Que dijo A quien se lo dijo Porque se lo diría Las conductas Que hizo Para donde salió El fin de semana Interpreta Los gestos Son risas De saludo Interpreta Los tiempos Porque ya no Tiene tiempo Porque La tarde En que estábamos Citados Para tal cosa De pronto Canceló la cita Y Interpreta Obviamente Los espacios Para donde se fue Donde está Las compañías Quien frecuenta A ese ser Que tanto me importa Interpreta Los propósitos Que es Lo que subyace Tras esto Interpreta Las decisiones Que quiere decir Que haya optado Por aquello Interpreta Su imagen Porque se está Así calando Tanto Porque se está Engalanando Tanto Porque Cuando va a salir Conmigo No tiene El mismo Cuidado Etcétera Todo eso Todo eso Al margen De si es Absolutamente Imaginario O es Real Al margen De eso Pone en marcha Una maquinaria De interpretación Incesante Y agotadora Es agotadora Es agotadora Para el mismo Amante Que no encuentra Sosiego Y se tiene que Entregar a ese Frenesí Interpretativo Que no le da Tregua Como es agotadora Obviamente Para quien tiene Que padecer Ser objeto De una interpretación Incesante Es una lectura Impenitente Y agobiante De los signos Del amado Y es una lectura De aquí la peculiaridad Hecha en clave dolorosa Y es dolorosa Para ambos Porque es muy dolorosa La interpretación Que acomete Ese amante Que Imagina Que el amado Se le desliza Y se pierde En función De la presencia De un rival Pero es también Muy doloroso Esa lectura Incesante Para el propio Amado Que sea real O ficticio Aquello De lo que Se sospecha Que hace Se vuelve De todas maneras Una especie De exposición Permanente Donde Tuviese la obligación De no dejar Sombra De sí Alguna Por eso Lo que importa Ahí es también Advertir Que los celos No No son un asunto Que el sujeto Toma Racionalmente Que el sujeto Dice Como cuando uno Toma una decisión Voy a hacer este viaje Etcétera Que puede ponderar Las cosas No Es un arrebato Que se produce En el sujeto Y eso de entrada No lo satanicemos Eso de entrada No bajemos Inmediatamente El mandoble De la moral Que es que En esta sociedad Para no tener Que pensar Las verdades Más hondas Y más difíciles Inmediatamente Bajamos la moral Y la moral Coarta Cualquier indagación Esto requiere Como he dicho Ya esta es la tercera Vez que lo digo Requiere una ética Pero esa ética Es el colofón De una reflexión Que permita Desnudar La estructura De los celos Y por qué Los celos Pueden aprisionar A un sujeto En qué consiste Ese aprisionamiento Y cuáles son Los márgenes De legitimidad Que puede tener El amante celoso En su respuesta Y cuáles son Definitivamente Las márgenes Prohibidas Que no pueden Ser invadidas Por el amante celoso Quiero Volver a decir esto Porque me parece Importante que no se Pierda de vista Que los celos Son una referencia Infaltable En la vida amorosa Insisto Actualizados O potenciales Si a ver Si amo mucho A alguien No me voy a quedar Tomándome Pues un vaso De agua Y cuando aparece Un tercero Que gana El deseo Suyo Y por ende Abre O una Separación Entre Ese ser Que amo Y yo O una Pérdida Por eso Alguna vez Yo comentaba En este ciclo Que los amores Contemporáneos Comillas Amores Unos que son Muy frecuentes No quiere decir Que no haya Jóvenes Mis caminos Que amén apasionadamente Etcétera Pero hay una Concepción De la sociedad Que ha promovido La civilización Burguesa De la vida Tomada siempre A la ligera Y donde El rey De los vínculos Humanos Es el consumo Y entonces Uno consume Cualquier cosa Puede consumir También Afectos Sensualidades Etcétera Entonces No, es que Conseguí un novio Y una novia Pero el calado Ontológico Es decir Lo que ese ser Realmente toca En mí Es muy 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 superficial Por ende El día Que lo pierda Pues tampoco Perdí mucho Porque igual No estaba apostando Mucho En ese encuentro Y como más o menos Ese Ese juego Estaba definido Era por el placer La pérdida De ese ser Es fácilmente Suplible Por otro ser Que abundan También En iguales Características Por eso La estructura Dramática De los celos Tiene que ver Cuando un amante Logra Perfilar en el mundo La existencia De un ser Que le es fundamental Que le es fundamental Porque Contribuye al desciframiento También de lo más propio De sí Y entonces Por eso digo Los celos Son una referencia Infaltable En la vida amorosa Ya sea actualizado Sí Porque apareció El rival Que amenaza Con El hecho De que yo pierda A alguien Que me es tan Fundamental O potenciales Porque puedo estar En un estado De calma Serenidad En nuestra relación Trasida Por caminos Muy serenos Pero nunca En el horizonte De la vida Las cosas Están dichas Para siempre Y nada niega Que en el camino La presencia De ese Que es el tercero Como rival Pueda aparecer Los celos Los celos Pueden ser Normales En el sentido De que se mantengan Dentro de una lógica Que permita El desenvolvimiento De la vida De ambos Más allá del dolor Más allá De la angustia O pueden ser Patológicos Allí donde Los celos Terminan Embargando El conjunto De la experiencia Vital Se literalmente Devoran Toda la vida Tanto del amante Como del amado Los celos Pueden ser Ponderados En el sentido Irregulados Desde No me autorizo Cualquier manifestación Mía Por más celoso Que esté O los celos Pueden ser Exacerbados Desatados Que es lo que También uno Suele observar Y es que Alguien que Hemos conocido Como un ser Ponderado Como un ser Muy puesto en sí Como un ser Respetuoso Como un ser De un trato Apropiado con los demás De pronto Ante una experiencia Supremamente angustiante Como la de los celos Pierde como se dice Usualmente los papeles Y entonces Vienen las escenas Los escándalos Etcétera Etcétera Es decir Los celos Abren un abanico De posibilidades Para uno Vivenciarlos Ya sea porque Se presentan O porque podrían Presentarse Ya sea porque Se mantienen En un patrón Que no me hace perder El dominio de mí Ni se lo hago perder A quien amo O patológicos Porque entro En una lógica En donde ya no hay Posibilidad de salida Alguna Sino que es una Devoración Mutua Hacia el Infinito Y pueden ser Ponderados En el sentido Pues de Ser los que Se mantengan Con el freno Puesto Y es posible El freno Eso Pero no es posible Por un mandato moral Por una especie De punto Que diga Debes comportarte Así Nunca en la moral Uno Uno puede proceder Por mandamiento A no ser las morales Que son profundamente Irracionales Pero ese es el tema Pues del final De esta exposición De este capítulo De los celos En esa misma línea Podría decir Que los celos Son una de las Más logradas Y explícitas Expresiones De la Irrompible Relación Entre el sentimiento Y la razón Sentimiento Y razón Son dos Maderas De las que Está hecho El ser humano Y están Entreveradas Hay una tontería Que infortunadamente Ha cobrado Mucho curso En la sociedad Y en la cultura Contemporánea Que viene Desde fines Del siglo XVIII En Occidente Y es Suponer Que hay Una forma De considerar El ser humano Como exclusivamente Racional Y entonces Es la racionalidad Lo que se pone En entredicho Porque se supondría Por parte De los defensores De esta Que la racionalidad Sería O lo más Digno O lo más Elevado O lo más Propio Del ser humano Y a esto Le repostan Los románticos Estoy hablando De ese pasaje Del siglo XVIII Al XIX Que dirían Frente a la razón Y su imperio El sentimiento Y entonces Eso Siguió Corriendo Por el camino Hasta llegar A nosotros Algunos grandes Pensadores Como Nietzsche Como Ostoyevsky Como Freud Han puesto En cuestión Eso Es que el ser humano Es un ser De dos caras Es un ser Bifronte Es un ser De sentimiento Y razón Pero que no Opta por la razón Y deja el sentimiento A un lado Ni opta por el sentimiento Y deja la razón Por el otro Puede tener una razón Muy poderosa O una razón Muy simplificada Pues me refiero Al ejercicio De la razón Pero en el ser humano Están imbricadas Dos fuerzas Que son por principio Distintas El sentimiento Y la razón El afecto Y lo intelectivo Se pueden Analíticamente Desdoblar Así como Un químico Puede Decir Que la molécula De agua Son dos Moleculas De hidrógeno Y una De oxígeno Y entonces Las desagrega Analíticamente Pero Sabe Que en la realidad Eso se expresa Sintéticamente Entonces Igual pasa Con el ser humano Uno es una hechura De una madera Intelectual De una madera Afectiva Que incide En la una Sobre la otra Se contrarrestan Se propulsan Se refuerzan Se resisten Etcétera Esa tontería De que la gente Inteligente Estudiosa Y de un alto Dominio racional Es una especie De expresión De témpano De hielo Que carece De sentimientos Que es casi Como una inhumanidad En dos piernas O esa otra Tontería De que el ser Ignorante Y el ser Que no consulta Para nada Con una posición Racional En la vida Sino que es El puro Efluvio Del sentimiento Que ese si sería El verdadero ser humano Eso es una cosa No solamente Tonta Sino peligrosísima Un ser Que fuese Expresión Del puro sentimiento Sin pizca De razón Sería de temer Como un ser Que fuese Simplemente Expresión De la razón Y que no tuviese Claro También El ámbito De los sentimientos Sería igualmente Desastroso No, el ser humano Es una mixtura Y así como Hay que cualificar El orden De los sentimientos Y cualificarlos Por ejemplo Hay que saber Hacer el amor En el sentido De que cuando Ese sentimiento Aparece No se puede dilapidar Pero para eso Hay que tener también El ejercicio De la razón Que nos ayude A entender Por qué caminos Desembocamos A la catástrofe Con este sentimiento Por eso hay que pensar Sentimientos Como la amistad Sentimientos Como el que podemos tener Por los semejantes En términos ya sociales Políticos Etcétera Pero entonces Como hay gente Que insiste En que esas dos cosas Son completamente ajenas Que entonces El ideal de la vida Sería Que uno tuviera Cero razón Y mucho sentimiento O a la inversa Cero sentimiento Y mucha razón Digo yo Que los celos Son una manifestación Desembozada De la relación Inextricable De la relación Imposible De separar Entre El sentimiento Y la razón Entre lo afectivo Y lo intelectual Es decir Lo que quiero plantear Es que los celos Son una manifestación Desembozada Sin máscara De por un lado Una angustia Razonante El celoso Capitaneado Por la angustia Que lo embarga Se entrega A un razonamiento Infatigable O es una razón Angustiante Porque en esa Pesquisa Permanente Que hace Lo único Que va destilando Es más 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 Angustia Pero sirve De ejemplo Como una situación Extrema Del ser humano De que el ser humano En las situaciones Difíciles Como en general En el conjunto De su vida Común y corriente Se las arregla Con las formas En que articula La razón Y el sentimiento Pero dejemos Por el momentito Eso ahí Y volvamos A la caracterización De los celos Porque yo decía Bueno Entonces ¿Qué son los celos? ¿Cómo podemos Distinguir los celos En el mundo Y que luego Nos permita Diferenciarlos De otras cosas Donde también Hay antagonismo Con un tercero En esa caracterización De los celos Uno podría decir En primer lugar Que los celos Implican Una posición Indagadora Una posición De auscultación De indagación Que pone al amor Bajo el signo De la sospecha Hasta ahí Y ya retomo Indaga Y sospecha Mejor dicho Indaga Porque sospecha Y sospecha Porque indaga Eso es Ese amante Querido Amable Con quien Las cosas Venían Tampón Tampón Por buen camino Por buen camino De pronto Entra En una sospecha Que lo pone En búsquedas En pesquisas En indagaciones O activa Indagaciones Que potencian Su sospecha Y entonces La invasión De los celos Va llevando Al amante Al lugar De detective De espía Y de investigador Y de investigador Claro que es un investigador Muy particular Que también Hacia el final De este capítulo De los celos Voy a mostrar Que no es Un investigador Que se abra La investigación Para pensar Sino que por el contrario Es una investigación Hecha Para no poder Pensar Pero eso será Tarea Para más adelante Que lo Trate de mostrar De momento Es esta metamorfosis Ese amante Que Era sereno Tranquilo Afable De pronto Por vía De la sospecha Y de la Indagación Que ha desatado Deviene un detective Un detective Alguien que está Siempre En pos De la prueba Del delito En un espía Que tiene que Acudir a todos Los artilugios Para poder Capturar precisamente La prueba Que necesita Es un investigador Y la Cosas Conecta Acontecimientos Tiempos Frases Etcétera Y todo eso Esa conversión Esa metamorfosis Que empieza a mostrar Una Parte muy triste Digamos Del devenir Posible De una experiencia Amorosa Y que Si los sujetos No están dotados De una ética Que resista A ese camino Que va al precipicio Esa compulsión A ese tipo De búsqueda Que es una Aparente búsqueda De la verdad También Estoy haciendo Demasiadas promesas Para el final De este capítulo Yo trataré De demostrar Que realmente Al amante Celoso Celoso no le interesa La verdad Que es otra cosa La que le interesa Pero de momento Digamos que Según esa compulsión A una búsqueda De la verdad De lo que pasa De si esta Si esta En relación Con aquel O este Con aquella Y que es una Compulsión Pues a esa búsqueda Que parte Del presupuesto De que el otro Engaña Y miente Y aquí otro Efecto De los celos Las relaciones Humanas Todas Necesitan Una base De confianza Hay que confiar Si Si la confianza Se instaura Los vínculos humanos Quedan desechos O en todo caso Se hacen muy difíciles Pero incluso Las relaciones sociales Si yo alguna vez decía Si me subo a un taxi Tácitamente Entre el taxista y yo Hay un acuerdo Un acuerdo de confianza El taxista confía En que yo tengo El dinero Para pagar la carrera Y yo confío En que el taxista Cumplirá Con la tarea De llevarme al sitio Que yo le he pedido Ahora si Todo taxista Sospechara Este no tiene plata Y tuviera que exigir pruebas Y uno a la vez Pruebas al otro La vida se haría imposible Es que la vida humana Necesita Que los vínculos Tengan confianza Y solamente Para dar confianza Donde se supone Que el otro Es sincero Porque si yo Por alguna cosa Más de mi lado Que del lado del otro Empiezo a indilgarle al otro Que el otro miente O que el otro Engaña Y entonces cualquier signo Lo interpreto Como mentira O cualquier Movimiento Como un engaño La vida se hace imposible Cuando se sitúa El engaño Y la mentira Como un fantasma En el vínculo Ya es imposible Porque entre otras cosas Si yo supongo Que el otro Engaña y miente Yo estoy haciendo Una calificación Sin del otro Estoy diciendo Por lo menos Que es un ser indigno Por lo menos Yo creo que Los insultos Más grandes Que puede recibir Un ser humano Es que se le diga Que es mentiroso O que engaña Porque Y con esto No quiero Pues hacer Muestra De un purismo Porque No se me escapa La dificultad Que hay en el juego Del deseo Bajo las lógicas Por ejemplo Del concepto De fidelidad Que tiene esta sociedad Etcétera Pero yo sí creo Que la autenticidad De un ser humano Pasa porque Él pueda tener Una expresión pública Correspondiente Con aquello Que más En lo hondo De sí Considera él Decisivo Y por ende Que su manifestación Ante el otro Sea asumida Por el otro Como una manifestación De expresión De la sinceridad De él Y lo que uno supone Es que la construcción De la amistad Y la construcción Del amor Son avances En la confianza De la gente En la valoración De la gente En la suposición De que efectivamente El otro Es de fiar Pero lo que Empiezan a hacer Los celos Es que los celos Erosionan La confianza Y empiezan A forjar Esa imagen Trista y lamentable Esa imagen Que hace imposible El sostenimiento De una relación A no ser Que uno de los dos Se vuelva un esclavo Del otro Pero dos seres Autónomos No pueden sostener Una relación Cuando mutuamente O de un lado Para el otro Se parte De la suposición De que el otro Engaña Que el otro Carece De una sinceridad Porque es que Entonces la vida Se vuelve Una cosa paranoica Es como dice Freud En un chiste Que examina En el chiste Y su relación Con lo inconsciente De un tipo Que Que le dice Al otro Para donde vas Voy a decirlo Porque eran Unos nombres Austriacos Y lo voy a decir Así En castellano Pues en castellano No en En pueblos De nosotros De acá Para donde vas Porque El otro Al que le están Preguntando Se supone Que miente mucho Entonces le dicen Para donde vas Y entonces este El supuesto mentiroso Dice Voy para Venecia Venecia es un pueblecito Pues Que hay en Antioquia No es la Venecia italiana Voy para Venecia Y entonces El otro El que preguntó Le contesta Furioso ¿Por qué me dices Que vas para Venecia? Para que yo Suponga Que vas para Fredonia Cuando yo sé Que vas para Venecia Eso Que Freud Muestra En forma De un chiste Judío Es el testimonio De cómo Las relaciones Se vuelven Imposibles Una relación Que no esté Sostenida En el acto De la confianza Confiar Es que Es que doy Por supuesto Que el otro Es lo que dice Que es Que el otro Hace lo que dice Que hace Pero si no Entramos en esto Que bajo esa forma Humorística Referenda Freud ¿Para qué me dices Que vas para Venecia? Para hacerme Creer Hacerme deducir Que vas para Fredonia Cuando yo sé Que vas para Venecia Entonces Comienza Por ese filtro De los celos Insisto Imaginarios O reales Esa es otra discusión Que también La abordaré Más adelante Porque puede haber Celos Muy reales Pero hay celos Muy imaginarios Celos que no están Sino En el psiquismo De uno Y que no hacen Parte Efectivamente Del proceder Del otro Entonces Se hace esa Metamorfosis Lamentable Un amante Deviene Detective Espía Investigador Esas funciones Pueden ser Muy loables En ciertos Aspectos De la vida Social Necesitamos Detectives Que decifren Quién Asesinó A yo no sé Quién Necesitamos Espías Que logren Detectar Como Regímenes De pronto Amenazadores Están Tramando Bueno Necesitamos Investigadores En el sentido De gente Que vaya Haciendo Hilación De cosas Para poder Inferir Asuntos Que son Necesarios Para la sociedad Etcétera Pero lo que pasa Es que esas Tres Funciones Puestas En el lugar Del amor Se vuelven Un desastre Del amor Porque precisamente Las tres funciones Ser detective Ser espía Ser investigador Erosionan Completamente El fundamento De la relación Amorosa Que reitero Que tiene que ser La autenticidad La confianza Y la sinceridad Estas tres Expresiones A las que Deviene El amante Celoso Activan Pues una La compulsión Una búsqueda De la verdad Pongamos entre comillas La verdad Que parte pues Del presupuesto Que el otro Miente Que el otro Engaña Y de ahí Que dado Que el otro Engaña Pero el otro Més fundamental Es la incansable Lectura De signos En las diversas Circunstancias Que ya mencioné Signos De la conducta De la compañía De las palabras Del tiempo Del espacio Por eso Es agobiante Por eso El celoso Está extenuado El celoso Está llevado Al extremo De sí Porque además Eso trae Otra cola Que más adelante Menciono Los celos Son La configuración De un triángulo Los celos Son una triangulación Amorosa No deseada Es la configuración De un triángulo Que tiene En su vértice Superior Al amante Amenazado Y en los vértices Inferiores En uno Al amado Y en el otro Al rival Entonces Del vértice Superior Del celoso Salen dos direcciones Una hacia el amado Y otra hacia el rival Con sentimientos Contradictorios Respecto de ellos El celoso Respecto Al objeto Es el amor Digamos El celoso Activa el amor Con relación Al objeto De su amor Pero el celoso Activa el odio Con respecto Al rival Entonces El celoso Se vuelve Se vuelve También el escenario En que hacen presencia Se imbrican Se potencian Se refuerzan El amor Y el odio Entre más te amo Más odio al otro Y entre Entre más odio al otro Más te amo Y la vida Se le va volviendo Al Al celoso Si esa Deriva Es imparable Se le va volviendo Imposible Esa vida Se le va volviendo Completamente Invivible Como se dice Igual Acontece Con Con el Amado Entonces El ánimo Que dinamiza Al celoso Lo empuja A dos propósitos Simultáneos El celoso Metido En ese triángulo Se ve Compelido A consumar Dos propósitos Simultáneamente Ganar Para sí Al objeto Amado Es decir Que el objeto Amado Lo elija Y lo elija De manera Categórica Y sin sombra Alguna Y de otro lado Excluir Rotundamente Al rival Entonces Él entra En un escenario De lucha Desaforada De un lado Tiene que obtener La ganancia De aquel Akinama Y de otro lado Tiene que liquidar Al rival Y todo eso Pues bajo el régimen De una confrontación Agonística Agonística Es que está Apostado En todo En esa lucha Y de esa lucha Puede Derivar Por ejemplo El desastre Absoluto Suyo Y lógicamente Esa confrontación Agonística Implica Para el celoso Una compleja Constelación Emocional Es decir El celoso Se hace Prisionero De una Verdadera Constelación De emociones Que entran En juego Para él Por ejemplo La herida Narcisista La herida Narcisista Es que El amor Es uno De los dominios Más logrados Del narcisismo Es que El amor Es el lugar Donde un ser Privilegiado Un ser De altísimo Valor Para mí Me reconoce Como un ser Absolutamente Singular Entonces Una herida Narcisista Quiere decir No soy yo El que Captura Tu mirada Y por consecuencia Tu deseo Sino otro Y en esa Confrontación Entre yo Y el otro Yo estoy En derrota Y ahí se inflige Una herida Narcisista Que obviamente Y esto hace parte De esa Constelación De emociones Activa en él El dolor Yo creo Que si hay Una expresión Del dolor humano Es en los celos Del dolor Constante Sin tregua De día De noche En cada momento Cuando los celos Salen de cauce Ya completamente Es una constante Es una constante De suplicio Para el celoso Por eso También en esa Constelación Que digo Está la incertidumbre Devoradora Que lo habita La incertidumbre Alcanza Alcanza Una pizquita De certidumbre Inmediatamente Algún otro elemento Que lo pone En juego Para interpretarlo Pa Vuelve y activa Esa incertidumbre Eso es como Dicen Las abuelitas En Antioquia Es un estado En el que no se halla Es una expresión Que siempre me parece Muy bella Es que no me hallo Mi hijo Es decir No tengo certeza De mí El pobre Celoso Está entregado A la devoración De la incertidumbre Otro elemento De esa constelación El descontrol En el proceder De las formas Como empieza A responder A lo que vive Pierde los papeles Muchas veces Y los seres Más puestos En orden Como dije Al comienzo Los podemos encontrar Haciendo papelones Cuando yo era joven Yo tenía cercanía Con un profesor De la universidad Tipo que era Una figura De referencia Intelectual En Antioquia Y él y yo Habíamos construido Una relación De cierta cercanía De afecto De aprecio Y un día Empezó a contarme La angustia Que lo devoraba Porque Una mujer Que era su novia A él A él se le había Puesto la certeza De que ella Lo engañaba Y lo estoy poniendo Como un ejemplo De las formas Extremas Del proceder Donde Uno no puede Reconocer A la persona Que habitualmente Ha conocido Por eso está El grito La rabia Es que ese es El problema Que la imagen Que construimos Y que es una imagen Que además Es la que nos depara Una satisfacción Es también La que a veces Queda En entredicho Cuando Ese oleaje Inmenso De los celos Arrasa Con Con ella Y me acuerdo Que un viernes Entró una llamada A mi teléfono Teléfono fijo Que entonces No había Sino fijos Y Era muy urgente Apremiándome A que Necesitaba Encontrarse Conmigo Yo tenía Una cita Deshice Esa cita Y arranqué Nos montamos En el carro De él Y el tema Fue que Fuimos a parar A la esquina De la casa De la mujer Que él amaba Nueve de la noche Ahí nos agarraron Las seis de la mañana Pero parados Pues Parados Ahí toda una noche Y Él era mayor que yo No mucho Pero sí mayor Y yo no encontraba Cómo Cómo hacerlo Salir de esa situación Porque la única opción Era que yo me retirara Pero él permanecería La certeza Absoluta Que él tenía Era que ella Había salido Y que estaba De fiesta Entonces Se imaginan La angustia Atroz de este hombre Imaginándose Constantemente Los placeres En los cuales Estaría La otra Entregada Y dando Y a las seis de la mañana Se abre la puerta De esa casa Y va saliendo Y va saliendo ella Vestida En traje deportivo A trotar No nos vio Porque estábamos Como detectives O como espías Más bien Ocultos Pero yo recuerdo Eso Y lo recuerdo Pues Sí Con afecto Con comprensión Pero al mismo tiempo Como una muestra De cómo nos puede Descomponer Los celos Si es que Permitimos Que Que nos lleven De la ternilla Donde ellos quieran Porque terminamos Haciendo Digámoslo así El ridículo Y muchas veces Proyectando Sospechas Que no se corresponden Efectivamente Con los actos Del otro Pero eso Tiene que ver Con que los celos Tienen una gran Fuente fantasmal En ese descontrol En el proceder De estas cosas De un par de personas Haciendo de espías Hasta la rabia Que se expresa En el grito En el desafuero Del gesto Esto pues Yo quiero insistir Esto no le metan A esto pues Una camisa moral Ya Y entonces No es que Es que uno no debería Tener rabia Uno no debería Nunca alzar la voz Uno debería ser Ponderado Y ecuánime Siempre Pero eso es un ideal De humanidad Que solamente Un ser absolutamente Insensible Podría garantizar Un proceder Como si fuera Una línea recta En la vida Y un lugar De la emoción Del sentimiento De la adversidad Y todo eso Encaja En una estructura Subjetiva Que a veces Encuentra Esta respuesta Aquella Yo otra vez Lo digo No estoy Legitimando Cualquier forma De proceder Pero por ejemplo En la anécdota Que yo cuento Yo no establezco Eso hoy Como un relato Que me sirva De ejemplificación En términos Graciosos O en términos De eso Fue indebido Sino que Entiendo ahí La condición humana Que puede Más allá De nuestras capacidades Intelectuales Etcétera Llevarnos A expresiones Que no son Las que quisiéramos Porque el primero Que no quisiera Saber de esa expresión Es él Como efectivamente En el transcurso De nuestra vida Posterior Quedó claro Ese periodo De la vida Quedó vedado Para cualquier conversación Porque para él Era un elemento Que le suscitaba Vergüenza Por eso En esa constelación Que digo Está el descontrol Expresado Por ejemplo En la rabia Etcétera O está finalmente Pero hay otras Pues Lo que pasa es que Quiero mostrar Un pequeño abanico Está La pulsión Sadomasoquista Es decir La capacidad De inmolarse Con tal de hacerle Daño al otro O a los otros Como En una película Que Bueno Me disculpan Que no recuerdo El título Ahora Ah sí Se llama La mujer de al lado La mujer de al lado Es una película De François Truffaut El director francés Son dos seres Que se aman mucho 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 Pero no logran Encontrar Qué hacer con ese amor Y entonces Cada uno Está casado Con otro Y Y los encuentros Son una mezcla De dicha inmensa Con un dolor Terrible Y hay una escena Conclusiva De esa película Que es muy patente Y muy dolorosa Pero que muestra Los extremos A donde puede conducir Los celos Cuando además Rayan ya Con la impotencia De solución De un asunto Y es que En esa escena Final Ellos dos Están haciendo El amor Él ha ido A una cita Que ella le ha puesto Que es presente Para hacerle el amor Ahí en esa película Es que se Hace uso De esa expresión Que se volvió Después muy famosa Y creo que hasta Una canción Hay de eso Que se llama Ni contigo Ni sin ti Esa situación De impotencia Donde dos seres Humanos No pueden encontrarse Y donde la presencia De terceros En cada historia De esta pareja Es muy dolorosa Entonces en esa escena Final Le están haciendo El amor A lo que Ella lo ha llamado A él Y cuando están En el acto Amoroso En el acto Sexual Ella Abre Sutilmente Una cartera Una cartera Que ha puesto Al lado Saca una pistola Y le deserraja Un tiro en la sien A él Y luego Se lo deserraja A sí misma Eso De llegar Incluso a extremos Donde el sadomasoquismo Es Gozo con tu destrucción Aunque equivalga A mi destrucción Eso es por ejemplo Un elemento Que está muy presente Actualmente En la violencia Contra las mujeres Que es un tema Que yo no quiero Ahorita Abordar Porque tiene También su propia Complejidad Pero yo creo Que Que el acto De independencia Y de autonomía Que han ido Alcanzando Las mujeres Ha encontrado Que los hombres Estamos muy rezagados Frente a eso Y entonces Intentamos Comprender a una mujer Con unos modelos Muy arcaicos Los modelos De una mujer Sumisa Y las mujeres Han ido aprendiendo A decir Yo tengo palabra Yo tengo voluntad Yo tengo decisión Y yo tengo deseo Y por ende Asumo mi vida Como la posibilidad De una expresión Libre de mi conducta Y de mis elecciones Y los hombres Que probablemente En eso estamos Muy rezagados Y que seguimos Encuadrando El vínculo En unos modelos Que nos cuesta mucho Asignarle a la mujer Su autonomía Su decisión Su independencia Su soledad Su pudor En el sentido De guardar Las cosas Para sí también Encuentran Una respuesta Muy común Que es La del asesinato Y ese asesinato No lo cometen Necesariamente Asesinos De profesión Lo comete Alguien Que hace Lo de esa película Te mato Y me mato Eso lo que muestra Es que hay Un desastre Absoluto Que hay Bajo nuevas Condiciones sociales Y de formación De las subjetividades Como pasa hoy Con las mujeres En un nuevo escenario Donde Realizan la vida Es urgente Construirnos Éticas Del relacionamiento Que se correspondan Con las conquistas Que ha venido Haciendo la humanidad Y en este caso Las mujeres Porque en las respuestas Potenciales Puede estar Esa salida Sadomasoquista Te hago daño Te hago daño Yo voy a ver si En el discurso De esta reflexión En la próxima Oportunidad Introduzco un tema Que tenía muchas ganas De hacerlo en este Pero me percaté Que no iba a tener El tiempo Y es reflexionar Sobre Medea La capacidad De uno Hacer daño Al otro Incluso pagando El precio De hacerse daño Uno a sí mismo Entonces El celoso Queda prisionero De una serie De efectos Y de vivencias Que desarreglan Su personalidad Lo desbordan Con respecto A sus propios Referentes Habituales De vida Pero eso Hace a su vez Un efecto Sobre Aquel A quien Hace objeto De esos celos Voy a hacer Un paréntesis Porque a esta altura Y como estoy A un cuarto de hora De terminar Me interesa De terminar Lo de hoy No el tema Me interesa Establecer O aclarar Tres cosas Porque creo Que si Uno logra Aclararlas Lo que yo He venido Diciendo Encuentra Un soporte Mucho mejor Para lo que Diré después Las tres cosas Son estas La primera Hay por lo menos Tres formas De rivalidad Con un tercero Tres formas De rivalidad Que es muy Importante Diferenciar Y no confundir No todo Acto De rivalidad Con un tercero Que tiene que ver Con alguien Que está en relación Conmigo Es Producto De los celos Uno tiene que Caracterizar bien eso Porque eso Cuando yo dije Los celos Traen consigo O son Concomitantes Al amor No quiere decir Que donde hay Rivalidad Con otro Es que hay amor Y que hay celos Hay por lo menos Tres formas De la rivalidad Con el tercero Una rivalidad Con un tercero Está dicha En los celos Pero es una rivalidad Clara Por el objeto Del deseo Que es fundamental Para el otro Y para mí O incluso Si no para el otro Es fundamental Porque el otro Está ahí en plan De juguetear Si lo es para mí Entonces es muy claro Rivalizo con el otro Antagonizo con el otro Porque este objeto Es decisivo En el reconocimiento De lo que yo soy Me es decisivo En mi existencia Eso se llama celos Pero hay también Una rivalidad Con el otro Que es la envidia La envidia Ya no es por el objeto Es simplemente Por la satisfacción Del otro La envidia Es una modalidad De no soportar El goce del otro Yo decía Alguna vez También En mis años Mozos Que estaba yo En un parque Infantil Con un niñito Que era hijo De unos amigos Míos Y Y otros niños Y estaban ahí Jugando Y yo veía Una escena Recurrente Había un niñito Que tenía una pelotica Y este El hijo de mis amigos Iba y se la quitaba Pero después No hacía nada Con la pelota Simplemente Se la quitaba Y entonces Como al ratito Se la olvidaba Volvía El otro niño Y agarraba La pelota Y vuelta Este A quitársela Porque una cosa Es que Te quito Esa pelota Porque yo Quiero hacer algo Con esa pelota Pero es que A mí no me interesa La pelota Lo que me interesa Es la satisfacción Tuya Que no me la soporto Y no soporto El goce del otro Esa es la envidia Por ejemplo Que después se verá De forma tan recurrente Por ejemplo En el mundo académico Donde La realización De alguien Que le depara Mucha satisfacción Suscita la envidia Que intenta Minarle al otro Aquello que lo hizo Feliz Por la vida De la difamación Por la vida De lo que fuere Pero entonces Hay que diferenciar Que ese es un antagonismo Mezquino Que tiene que ver Con no haber hecho Un aprendizaje En la vida Por la cual El goce del otro No se vuelve Un problema para mí Y hay una tercera Forma De la rivalidad Que implica mucho El asunto De la pareja Y es la rivalidad Del propietario Con el expropiador Muchas parejas Por ejemplo De parte de los hombres Las mujeres Son una propiedad Como un mueble Como ese reloj Como ese libro Son una propiedad Eso es mío Y entonces llega Un tercero Ella Se siente Inclinada A ese tercero Que llegó Y este no es que Va a ser un desastre Ontológico Es que la vida Pierde las significaciones Que en este Emparejamiento Construíamos Es que sin vos Yo no sería yo No, no, no Y va y le pega Un puñetazo al otro Como le pegaría Un puñetazo Si se llevó Por ejemplo No sé Ese equipo de sonido Es que eso es mío A mí no me importa Lo que vos hagas con él Ni me importa Yo hacer nada con él Y no tengo Una envidia Porque no estoy Enfrentándote Por el goce Que alcanzás Sino simplemente Porque es mío Entonces muchas furias De hombres Que salen Y matan a terceros No hay que Suponer Que es por celos Es por propiedad Por la propiedad No equivale A los celos Que los celos Tengan una salida En ocasiones Hacia Esa forma ilusoria De que si me hago Propietario De aquella Que tanto amo Y que tanta angustia Me está suscitando Al irseme Como el agua Entre los dedos Eso es un problema De la solución De la respuesta A los celos Pero eso no se corresponde Con la naturaleza Propia de los celos El propietario No necesariamente Es un celoso Entonces diferenciar Esas tres formas Del antagonismo De la confrontación Con el rival La que tiene que ver Con los celos Que es la disputa Por un objeto amado Esencial La envidia Que es simplemente Quitarle al otro El objeto del que goza Para A mí no me importa Ese objeto Pues para yo no darle Ninguna función Correspondiente O la del propietario Que enfrenta al otro Como un expropiador De un bien Que considera suyo Aunque ese bien Él no lo valore No lo explore Etcétera Etcétera Una segunda Diferencia Que es importante Hacer Es entre Tres tipos De celos Porque claro Los celos Tienen formas Muy distintas De manifestarse En la vida De los sujetos Hay tres tipos De celos Según Freud Hay unos celos Que Freud Llama normales Me disculpan Pues yo Quien soy Frente a Freud Pero A mí no me gusta Esa expresión Normal ahí Yo prefiero decir Celos Esperables Puedo decir También naturales Pero no Porque vienen De la naturaleza Sino como que Son esperables Hay celos Esperables ¿Cuáles? Los que suscita La pérdida De un objeto De amor esencial Por todo El cuestionamiento Al reconocimiento Privilegiado Que hacía El otro de mí Vos amas A alguien Y llega Un tercero Y empieza A ganar La atención Y el deseo De ese ser Que amas No te quedas Silbando Sentí celos Esos celos Son esperables En la realidad Efectiva Concreta Y palpable Alguien Se te está yendo Siendo esencial Para vos Ante dos celos Que Freud llama Pues normales Yo prefiero Modestamente decir Esperables O naturales Porque son los celos Que uno entiende Y llega el amigo Y le dice A uno No es que Imagínate Pues que Fulanita Pues Me dijo Que estaba Enamorada De fulanito Y no Yo estoy Que no puedo Estoy No indignado Sino que estoy Muy celoso Me la imagino Después hablaremos Que es lo que Imagina el celoso Porque es una Cámara de tortura La que se inventa El celoso Segundo Hay Celos Proyectados Esos son los que También a veces Se dice Y que acontece Y es que Yo soy infiel O yo estoy Ganándome Una Relación Nueva Alternativa Eso me hace Sentir culpable Y un mecanismo Para defenderme La culpa Es proyectar Lo que yo vivo Al otro Es un puro Mecanismo de proyección Que no necesariamente Es paranoico Pues en el sentido Que hay una estructura Paranoica Sino que vivimos Proyectando Le vivimos Endilgando al otro Lo que nosotros Estamos en nuestra Más Honda intimidad Sintiendo Viviendo O haciendo Entonces hay ese Segundo tipo De celos Que es El de la Ya es un celo Son celos imaginarios Y es que Yo imagino En la mujer Que amo Una práctica Correspondiente A la que yo ejerzo De forma clandestina Y hay un tercer Tipo de celos En este Esquema Freudiano Que son los celos Delirantes Los celos Que habría que llamar Ya propios De una patología Por ejemplo De una estructura Paranoica Que hace objeto En la pareja Así como Un paranoico Puede por ejemplo Suponer Que Como en un cuento Muy bello De Chekhov Que un hombre Entra en una En la sala Número 6 Entra en una Lógica paranoica Y entonces Ve A unos Tipos Parados En la esquina De su apartamento Y él supone Que efectivamente Es que están Vigilándolo Espiándolo Que van a ir por él Entonces la paranoia Digamos Busca un objeto Sobre el cual Depositarse Para poder mantener Ahí El sentimiento De persecución Y de daño Sobre sí Bueno Una estructura Paranoica De tipo Ya patológico Es decir Que ha absorbido La vida del sujeto Puede hacer pie En el objeto Amado Y volver Más allá De cualquier realidad Y como puro asunto De construcción Fantasmática Por parte de este sujeto Volverle la vida Al otro Imposible Y volvérsela A sí mismo Imposible Y por último Por hoy Una forma De calificar A los objetos Que a mí me parece Muy importante Yo digo A los objetos A los celos Hay celos Normales Por eso es que Preferí Usar esta palabra Aquí y no arriba Donde decía Freud Celos normales Que tienen que ver Con vivencias Agudas Intensas Fuertes Que me invaden A partir de Del riesgo De perder a alguien Que me es muy esencial Pero son Vivencias Que se inscriben En la vida De uno Sin impedir Otros frentes Y realizaciones De la vida Entonces Si estoy celoso Pero puedo Preparar la conferencia Puedo escribir El artículo Puedo Cumplir con Mis tareas Laborales Con mis compromisos Sociales Etcétera Esos son Celos normales Quiere decir Es algo Que hace Inscripción En mí Que me produce Un profundo dolor Que perturba Profundamente Lo que soy Pero al mismo tiempo No alcanza A descomponer El conjunto De mi vida Mientras que Yo creo Que los celos Alcanzan El estatuto De patológicos Cuando esos celos Ya absorben Y monopolizan La vida De tal manera Que quede impedida Esa existencia Para otras Realizaciones Es decir Es que para mí Lo patológico Tiene que ver Esencialmente Con que algo Cope El conjunto De la existencia Impidiendo Las realizaciones Diversas De esta La vida Es un conjunto Un abanico De frentes De acción Realización Deseo Que tenemos Si algo Se vuelve Todo Es una forma De eliminar Las posibilidades De construir La vida Entre esas Tres diferencias La de los La de diferenciar Celos Envidia Y propietario La de diferenciar Celos Naturales O esperables De proyectados Y delirantes Los celos Ya también En su Diferencia Entre normales Y patológicos Entonces Para cerrar Por hoy Voy a Leer A propósito De esto Una frase Del libro Que ha suscitado Pues estas Reflexiones Mías Y que dice Así Los celos Son una De esas Enfermedades Intermitentes Cuya causa Es caprichosa Imperativa Siempre Idéntica En el mismo Enfermo A veces Enteramente Distinta En otro Esta es una frase Bella Aguda Pero en mi opinión Está centrada En lo que el mismo Califica como una Enfermedad Si Una enfermedad Pero si por enfermedad Se entiende una Patología No estaría de acuerdo Porque no toda Vivencia Celosa Es patológica La vivencia Puede ser La reacción Absolutamente Normal y natural A un drama Que vive El sujeto En la próxima Oportunidad Examinaremos Cuáles son Las formas De responder Que pudiesen Inscribirse En lo patológico O en lo Ilegítimo Y cuáles Serían También En relación A un drama Humano Que es mejor No ocultarlo Y es mejor No simplificarlo Diciendo No lo que pasa Es que eso es Inseguridad Porque voy a mostrar Que es que una De las cosas Que suscitan Los celos Es que activa La inseguridad En uno Y Y No lo que pasa Es que Pues no mira Yo no soy celoso No no Decir Soy un celoso Que puedo tener Una regulación De mis celos Y mis celos No me llevan A desbordar El respeto Que debo a alguien Pero no digas No soy celoso Porque le estás diciendo No te amaré Y entonces Habrá que encontrar En donde establecemos Unos fundamentos Para una ética Que dándole lugar A una expresión Humana Inevitable Como son los celos Al mismo tiempo Permita Contener los efectos Depredadores Y devastadores Que esto puede Suscitar Pero eso ya será Entonces Para la próxima Ocasión Cuando proseguiré Esta reflexión Sobre los celos Desde quizás Otros puntos De vista Que quisiera Ofrecerles Les agradezco Mucho su atención Y nos estaríamos Viendo En caso de que Que se animen Ustedes El primer jueves Del mes De agosto Hasta entonces Te den Black